Ingresaron al local haciéndose pasar como clientes. Uno con capucha pregunta por algunos productos. A los minutos ingresa otro sujeto con gorro, mascarilla y arma en mano, con la única intención de llevarse las ganancias del día. Pero no contaron que su víctima se enfrentaría a ellos. Tras el accionar del joven, el delincuente armado lo golpea varias veces en la cabeza con la cacha de la pistola y salen huyendo. Pero las heridas no amilanan al emprendedor y corretea a los ladrones por las calles. Todo ocurrió en un local de servicio técnico ubicado en la avenida 27 de diciembre, Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. Las cámaras de videovigilancia serán claves para la captura de los delincuentes, pues a uno de ellos se le captó claramente el rostro.